Música Mira, mira, ven, mira, leemos. A ver, ¿no es cuando andamos juntos? Amotoradas, todas. ¿Estás listo? ¿Me hizo? ¿Estás viendo? ¿Estás listo? Sí, todo está bien. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Guau, guau, guau. Me voy a llenar a todos cada quien. ¿Los bebés cada quien trae? ¿Sí? Sí, claro. ¿No te quieres avanzar? ¿Pero no salen los bebés ahorita? Sí, sí, van con ellas pegadas. ¿Los están pegados? 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 ¿Los los distingos? ¡Los! Gracias.